¡Gloria al Rey de Reyes! ¡Gloria al Altísimo! ¡Gloria al Eterno! ¡Bendíselo a tu pueblo, Señor! ¡Ayúdeno! ¡Ayúdeno al Rey! ¡Bendíselo a tu pueblo, Señor! ¡Bendíselo de tal manera! Que aunque la tierra se abra en dos, tu pueblo alzará la bandera Bandera de la paz de Dios Y aunque los cielos se conmuevan, ayúdanos a cantar ¡Santo, santo, santo! ¡Santo es el Señor! ¡Santo, santo, santo es el Señor! ¡Oh, oh, oh! Corta la enfermedad, y dile Señor que en Jesús, hay salud y bienestar, y rompe Señor las cadenas, y aquí tenga Satanás. Santo, 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 santo es el Señor, santo, santo, santo es el Señor. Adelante mi hermano, mirando al Señor únicamente, pero él es santo, y adelante mi hermano. Adelante mi hermano, mirando al Señor, santo, 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 santo.